Errores comunes al hacer o presentar un currículum La presentación en una entrevista de trabajo es muy importante, pero más importante aún es el currículum que se presenta. Al ser la primera vez, tendemos a cometer ciertos errores. Errores ortográficos Aunque te parezca sin importancia, la ortografía habla de cuán profesional eres. Un currículum con mala ortografía es como ir a una fiesta con tu ropa de gala sucia. Es decir, a primera vista todo se ve bonito, pero de cerca se ve muy mal. No extiendas tu currículum. Un currículum muy extenso tiende a cansar, que lleve lo más importante como tu experiencia profesional y tus datos académicos. Es mejor crear uno breve y conciso. Sé creativo Que tu currículum hable por ti. No hay nada que llame más la atención que algo original. Ser creativo no es sinónimo de informalidad. Al contrario, da la impresión de ser una persona segura de sí misma, que impregna su personalidad hasta en su currículum. Limpieza Al igual que la ortografía, la presentación física de tu currículum es muy importante. Es necesario que sea impreso en páginas limpias, dentro de un folder o aniado, como tú lo prefieras, pero en las mejores condiciones. Ahora ya sabes qué errores no debes cometer a la hora de crear tu hoja de vida. No te desanimes. Tómate tu tiempo para crearlo. No te desanimes. 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 Gracias por ver el video.